¡Gracias! Los imparten siempre profesionales de doblaje en activo Una de las cosas que queríamos Era que los profesores, si además eran directores Mejor que mejor Más que nada porque por un lado Van a saber dirigir mejor a los actores Y por otro, de cara a en un futuro Entrar a la profesión Que está complicado porque La crisis está afectando a todas las profesiones Y el doblaje es una de ellas, ¿vale? El doblaje ahora mismo pues tiene problemas Como cualquier otra profesión Y está complicado entrar Pero bueno, de cara a una posible incorporación La manera de entrar en esta profesión es Que te vea un director de doblaje ¿Vale? Entonces si ya haciendo el curso Te lo ha dado un director de doblaje Y te ha visto cómo trabajas Ya tienes ahí una pequeñita puerta abierta Que te puede permitir acceder a la profesión Si vales, si eres bueno Esto que dicen de ¡Es una profesión cerrada! ¡Aquí no entra nadie! ¡Es una mafia! No O sea, yo por mi experiencia no puedo decir eso Yo ni vengo de familia de actores de doblaje Ni de actores, ni de nada Y esta profesión desde el minuto cero Me ha cogido con los brazos abiertos Quiero decir que si he podido yo Puede cualquiera ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Yo creo que el espectador tiene que aprender a valorar que vale, que no es la interpretación original la que hacemos en doblaje, pero tiene que aprender a valorar y a que le guste la interpretación que hacen los actores de doblaje españoles. A mí me gusta el doblaje, pero porque, por ejemplo, yo estoy disfrutando con la interpretación que ha hecho Iván Muelas de Will Smith o la interpretación que ha hecho Jordi Brau de Tom Cruise. Vale que no es la voz original, pero es que yo estoy disfrutando con la interpretación que ha hecho ese actor español. Yo creo que el espectador español tiene que aprender a disfrutar de la interpretación de los actores españoles. Sé que algunas personas dicen que estas cosas no pasan. Sé que algún día todo esto será una anécdota. Pero ahora mismo estamos vivos. Y en este instante... Juro que somos infinitos. Juro eso es el trono. No hay que aprender a disfrutar de la interpretación. No hay que aprender a disfrutar de la interpretación. No hay que aprender a disfrutar de la interpretación. Gracias, chicos.